Me llamo Luca El niño del piso dos Con mis padres vivo yo Tal vez conoces ya mi voz Si oyes ruidos en la noche Alguien gritando algún reproche No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue Creo que soy torpe un poco Y no hablo muy alto Creo que estoy medio loco A nadie le falta el respeto Te castigan hasta que lloras Y después casi sin demora Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Nada le pasó a mi ojo Cuando ayer me lastimé Eso es lo que les diré No es asunto de la ley Me gustaría pasar un rato Sin nadie herido Ni nada roto No preguntes como estoy No preguntes como estoy Me llamo Luca El niño del piso dos Con mis padres vivo yo Si oyes ruidos en la noche Si oyes ruidos en la noche Alguien gritando algún reproche No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue No preguntes lo que fue Te castigan hasta que lloras Y después casi sin demora Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Ya no quieres protestar Gracias Gracias Gracias